Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender una nueva forma para estar instalando iOS 15.1 en tu dispositivo. Lo que vas a ver a continuación no es necesario que tengas guardado los archivos SHSH y sí, tampoco es necesario que tengas el jailbreak activo en tu dispositivo. Pero si hoy día tienes el jailbreak y quieres ocupar este método, lo único que tienes que estar haciendo es quitándolo del dispositivo como yo te lo enseño en este video. Lo bueno de lo que vas a ver a continuación es que incluso te va a estar sirviendo si es que estás en iOS 15.0, 1501 y 1502 para estar subiendo a 15.1. Ahora, lo que debes tener presente es que este procedimiento no va a durar para siempre. Tienes que estarlo haciendo antes del domingo 13 de marzo. Y respecto a los dispositivos compatibles, son todos los que estás viendo acá en pantalla, desde el iPhone 11 hacia abajo, es decir, los que tienen un procesador A13 e inferior. Otra vez un F ahí en el chat por los A14, por todos los iPhone 12, pero el resto de los dispositivos a disfrutar se ha dicho. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro dispositivo. Para aquello, vamos a venir acá al icono de las configuraciones, lo vamos a estar abriendo y tenemos que ingresar donde aparece arriba nuestro nombre de usuario. Luego vamos abajo hasta donde aparece allí en Encontrar y la primera opción que aparece arriba de Buscar mi iPhone vas a ingresar y la primera opción que aparece arriba la vamos a estar desactivando. Colocas la contraseña de tu Apple ID y luego presionas arriba el botón de Desactivar. Luego va a estar apareciendo este mensaje indicando que ya se ha desactivado. Acá podemos retroceder. Lo hacemos otra vez. Y hay algunos que incluso van mucho más lejos y van hasta acá abajo al final y presionan acá en Cerrar Sesión y están quitando absolutamente la cuenta del dispositivo. Esto es un paso opcional. Tú decides si estarlo haciendo o no. En este caso, yo no lo voy a realizar. Así que tocamos allí en Cancelar. Vamos a retroceder. Otra recomendación que entrega el creador de este método es que vengamos acá a General. Bajemos hasta donde dice en Idioma y Región. Y donde dice en Idioma del iPhone, estemos buscando el inglés del UK, del Reino Unido. Es este que está acá. Y es este el que tienes que tener instalado en el dispositivo durante todo este procedimiento. Luego hace estos mismos pasos para ponerlo en español. Pero yo en realidad no lo voy a estar haciendo ahora. Y ahora continuamos en el computador. Lo siguiente que vamos a realizar es estar ingresando a tu navegador para que estés descargando la última versión de iTunes. Pero no tienes que estarlo haciendo desde la tienda de Microsoft. No es este enlace el que hay que pinchar. Sino que hay que seguir bajando. Y acá donde diga en Windows, tienes que estar tocando en este enlace. Y luego en este botón azul para que comience la descarga de iTunes. Una vez que termine, tienes que instalarlo en tu computador. Luego vamos a venir a este segundo enlace de iBackupBot para estar bajando este programa que es absolutamente gratuito. Presionamos acá en el botón para que comience a hacerlo. También una vez que termine, lo vas a instalar en tu computador. Y por último venimos acá a la página de SuperviseMe. Presionamos acá en el botón de Get Started para iniciar todo este proceso. Presionamos en este enlace de Supervise Backup. Y esperamos a que descargue este archivo. Luego vamos a estar descomprimiendo este archivo que acabamos de descargar desde la página de SuperviseMe. Y esperamos hasta que genere esta carpeta. A continuación vamos a abrir el programa de iBackupBot. Y si es que te aparecen estos mensajes, algún tipo de error, presiona acá simplemente en No, en OK, hasta que ya dejen de aparecer. Lo que vamos a hacer a continuación es pinchar ahora acá en este enlace de abrir. Y luego venimos al lugar donde descomprimimos la carpeta. En mi caso fue en el escritorio. Acá está la carpeta. Le damos en Abrir. Y luego presionamos acá en Seleccionar Carpeta. Y si te das cuenta va a estar apareciendo esta carpeta de Add Supervision. Presionamos acá en el signo más. Seleccionamos la primera de System Files. Acá va a haber solamente un documento. Vas a seleccionar esa carpeta y presionas acá en el botón de Restore. Y en este lugar tienes que estar escribiendo cuatro veces el número uno. Es decir, 1111. Y luego tocas acá en el botón de OK. Y vas a reiniciar tu dispositivo para instalar el perfil de supervisión. Nos va a decir que la restauración está completa. Y esperamos a que encienda ahora nuestro equipo. Luego que encienda tu dispositivo. Nos vamos a estar conectando una red Wi-Fi. Presionamos arriba allí en Siguiente. A este mensaje le damos acá en Continuar. En esta ventana vamos a presionar abajo en Personalizar Configuración. Elegimos la última opción de no transferir nada. Escribimos la contraseña de nuestro Apple ID. Y presionamos arriba en Siguiente. Esperamos ahora que se actualice la configuración de iCloud. Luego cuando volvamos a regresar a esta ventana. Otra vez vamos a presionar allí en Personalizar Configuración. Le damos acá en Actualizaciones Manuales. Al tiempo en pantalla le das allí en Continuar. Acá le damos en No Compartir. Acá presionamos en Continuar. Acá le damos en Empezar. Y ya habremos regresado a nuestro dispositivo. Y a continuación vamos a confirmar dos cosas. Vamos a venir acá al icono de las configuraciones. Una vez que lo hayamos abierto. Y si te das cuenta en la parte superior arriba de tu nombre. Aparece que el equipo está supervisado. Si eso está así vamos por buen camino. Luego vamos a estar bajando hasta donde dice en General. Y luego vamos a bajar hasta donde aparece acá en Administrador de Dispositivos. Donde están los perfiles. Y vas a tener este que se ha instalado también con iBackup Bot. Es absolutamente normal. Lo puedes dejar allí. Al final del proceso tú lo puedes estar eliminando si gustas. Y a continuación nos vamos a estar dirigiendo acá a Safari. Para estar ingresando ahora a la página de Supervise.me. Pero en nuestro dispositivo. Tenemos que ingresar a la primera opción que dice Delay OTA. Presionamos ahí el botón de View para estar viéndolo. Esperamos a que termine de cargar. Acá le damos en Permitir. Y el perfil ahora se habrá descargado. Lo que vamos a hacer a continuación. Es volver acá al icono de las configuraciones. Lo vamos a estar abriendo. Y ahora que estamos acá en General. Vamos a bajar hasta donde dice en Administrador de Dispositivos. Y aquí lo vas a tener. Presionamos arriba a la derecha en Instalar. Colocamos acá el código con el cual desbloqueamos nuestro dispositivo. Presionamos otra vez arriba allí en Instalar. Otra vez acá en Instalar. Y ahora está todo listo. Lo que vamos a hacer ahora es retroceder. Y vamos a estar subiendo. Arriba en Actualización de Software. Esperamos a que termine de cargar. Y ¡pam! Ahí lo vamos a tener otra vez. Y sí. Ahora es el momento donde hay que descargarlo instalando. Recuerda tener tu dispositivo conectado a la corriente. Para que esté recibiendo energía durante este proceso. Así que ahora presionamos allí en Descargar e Instalar. Así que lo tocamos. Y a continuación nos va a estar pidiendo el código con el cual desbloqueamos el dispositivo. Lo vamos a estar añadiendo allí. Luego van a estar apareciendo los términos y condiciones. Presionamos acá en Aceptar. Otra vez allí en Aceptar. Y a continuación nos va a aparecer el tiempo aproximado de espera. Recuerda que esto va a depender de tu conexión a Internet. Y también del procesador de tu dispositivo. Así que ahora simplemente queda esperar. Luego va a aparecer que se está preparando la actualización. Debes seguir aguardando nada más. Hasta que termine de cargar esa barra de progreso. Luego se habilita el botón de Instalar Ahora. Lo vamos a estar tocando. Y va a aparecer que está verificando la actualización. Ahora lo que va a ocurrir con tu dispositivo. Es que se va a apagar y va a aparecer a continuación el logo de Apple. Y luego pasado unos segundos va a aparecer esta barra de progreso que va a ir avanzando. Y ya sin duda es una muy buena señal de que tu dispositivo se está actualizando. Y ya cuando te encuentres en la pantalla de bloqueo. Tu dispositivo efectivamente ahora se va a encontrar en iOS 15.1. Y si es que ingresamos para estarlo comprobando acá al icono de las configuraciones. Lo primero que podemos ver es que en la parte superior el mensaje que el equipo ahora está supervisado ha desaparecido. Luego vamos a bajar hasta donde dice acá en General. Arriba en Información. Aquí lo vas a tener. Hemos actualizado efectivamente a la versión final de iOS 15.1. Ahora si es que retrocedemos e ingresamos en Actualización de Software. Asegúrate por favor de estar ingresando en Actualización Automática. Y apagar la instalación y la descarga de futuras actualizaciones de iOS. De hecho también tienes que bajar hasta donde dice Espacio en iPhone. Y tienes que esperar acá que termine de cargar todas las aplicaciones. Y si es que acá al inicio te llega a aparecer alguna versión superior a 15.1 de iOS. Por ejemplo puede ser acá la aplicación de Twitter. Tienes que estarla eliminando. Quitándola del dispositivo. Simplemente tocando allí en las letras rojas para eliminar alguna actualización de iOS. Y para estar muchísimo más blindado te recomiendo que instales este perfil. Donde te muestro como estar bloqueando de una manera definitiva. Y sin la necesidad de un jailbreak. Y sin computador cualquier futura actualización de iOS. Lo único que quedaría ahora por hacer. Es seguir aguardando a que el jailbreak sea liberado. Ahora estando en una de las mejores versiones de iOS. Para estarlo recibiendo. Y eso sería todo por esta ocasión. Ahora esperemos tener muy pronto este jailbreak con nosotros. Y hasta entonces tú ya sabes que todas las semanas estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a este canal. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. 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 Chao, chao.